Mi vida sin ti ya no es vida Tu amor es el aire que me hacía respirar Te extraño porque me haces daño Es imposible aunque lo intente olvidar De quererte así me voy a enloquecer Moriría si me dejas de querer Amor venme a buscar Te necesito no lo ves No puedo más Todo es tristeza desde que no estás No seas cruel perdóname Nunca se resignará mi corazón Para perder tu amor Te amo Cuánto te amo Tú me decías llena de felicidad No entiendo No lo comprendo Cómo me puede ser ir así y abandonar Te conozco Desde que no estás No seas cruel perdóname Nunca se resignará mi corazón A perder tu amor A perder tu amor Vuelveme a buscar Sálvame del castigo De no tenerte un día más Voy a enloquecer Voy a enloquecer Si me dejas de querer Amor 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 Que necesito no lo ves La verdad es la vida Vivir sin tu amor Vivir sin tu amor